Vamos a quitar la cuenta Google al Samsung Galaxy J7 Prime. Le damos a siguiente, aceptar, seleccionamos nuestra red wifi, colocamos la contraseña de nuestra red, conectar, una vez conectado le damos a siguiente, deslizamos hacia abajo, he leído así todo lo anterior, siguiente y esperamos que termine este proceso. Acá ha pedido de verificar patrón o usar cuenta Google. Volvemos atrás, atrás hasta acá, ahora conectamos el equipo a la computadora y vamos a utilizar un programita que dejaré en la descripción del video para que lo descargue. En la computadora abrimos el programa que lo dejaré en la descripción del video en un link para que lo descargue. Doble clic encima, pedir acceso de administrador le damos a sí. Minimizamos acá la ventana que abre y le damos a Bypass FRP. Acá le damos a OK y esperamos que reconozca el dispositivo. Mantenemos la pantalla del dispositivo encendida y sale esto en la pantalla del teléfono. Acá le damos a Ver. Comenzar, recordar luego. Le conectamos ya el cable porque no lo vamos a necesitar más. Le damos a Cancelar, Cancelar. Acá arriba la barra de direcciones, le damos clic encima. A la X y escribimos GenC. FRP. Este que dice GenC FRP. Bloksport, le damos clic encima. Descargamos hacia abajo y abrimos el blog. Descargamos hacia abajo. Descargamos la aplicación de Appes Launcher. Acá le damos a Descargar a la aplicación. A la X acá. A la X y a Descargar a la aplicación nuevamente. Descargar. Le damos a Favoritos. También le podemos abrir archivos. A Favoritos. Le damos a Cancelar. Historial. Historial de descargas. Appes Launcher. Le damos clic encima. Configuración. Permitir desde esta fuente. Un clic atrás. Instalar. Una vez se instala, le damos a Abrir. Carga este menú. Deslizamos hacia la derecha. Abrimos Ajustes. Deslizamos hacia abajo. Dato biométrico y de seguridad. Deslizamos hacia abajo. Otros ajustes de seguridad. Deslizamos hacia abajo. Donde dice Anclar Ventanas. Lo activamos. Le damos clic encima. Ya activamos el que dice Desbloquear para desanclar. Seleccionamos Pin. Deslizamos hacia abajo. No solicitar. Continuar. Y colocamos 1, 2, 3, 4. Continuar. 1, 2, 3, 4. Aceptar. Volvemos atrás. 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 Atrás nuevamente. Presionamos el botón de encendido. Y le damos a Reiniciar. 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 No. 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 Deslizamos hacia arriba, colocamos el código 1234 OK. A la flecha de siguiente, siguiente, deslizamos hacia abajo y le doy acepto todo lo anterior, siguiente, esperamos que termine este proceso. Acá colocamos el pin que programamos, que fue 1, 2, 3, 4, siguiente. Siguiente, omitir, omitir. Siguiente, más, más, aceptar. Le damos acá a bajar, omitir, omitir. Realizamos hacia abajo, finalizar. Deslizamos hacia arriba, abrimos ajustes. Cerrar. Deslizamos hacia abajo, donde dice pantalla de bloqueo. Tipo de bloqueo de pantalla, colocamos el código, omitir acá. 1, 2, 3, 4, siguiente. Y acá seleccionamos deslizar sin seguridad. Volvemos atrás, deslizamos hacia abajo, acerca del teléfono. Acá información de software. Y ahí está todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo.